Bueno, esto de Recording in Progress me enloquece a veces, ¿no? Claro, soy de la vieja escuela. ¿Cómo le va, Subía? ¿Cómo está? Está el diputado ya con nosotros, el doctor Gustavo Subía. Bueno, vamos a conversar de temas que realmente son álgidos, ¿no? Están planteando muchas inquietudes, al menos de mi parte, cómo ha sido esta recolección de firmas, que parece ser que dan con el porcentaje que habilita la Constitución para ir a un referéndum, pero eso queda ahora por cuenta de la Corte Electoral, que evidentemente tiene que hacer ese recuento, convalidar la firma a través de un proceso minucioso, muy técnico, y por eso también le permite un plazo extendido de 150 días. Habíamos quedado con usted a hablar también del tema FENAPE. Yo no sé, lo pongo un poco acá en la mesa de trabajo, como si estuviéramos en, no digo en polémica en el bar, porque no estamos, estamos en un bar más chiquito. Pero de pronto me imagino escuchar un tango, capaz que escuchar a Charlo con el tema Olvido, porque nos estamos olvidando de tantas cosas en cuanto a lo que es la República y el Estado de Derecho. Que agradezco al escribano Bernardo Pereira, recién me llamó, le mandó saludos, diputado, lo estimo muchísimo, y es un hombre de derecho también, que, bueno, me planteó su estima respecto al programa y lo que estamos planteando en esta defensa del Estado de Derecho, que es el corazón de las libertades, ¿no? Si perdemos ese Estado de Derecho, ahí no hablamos más de democracia, no hablamos de república. Bueno, encantado de estar con usted nuevamente, Rubén. Elija usted el tema que quieres. FENAPES es importante, la recolección de firmas es importante, los temas conceptuales que usted sabe abordar también. De repente le hago una referencia rápida al tema FENAPES para que se sepa en qué estamos. Vamos en la segunda reunión, la última fue el lunes pasado, una larga comisión de casi ocho horas, en la cual compareció la directora de secundaria, que tuvo que responder un largo interrogatorio durante esas ocho horas, adaptándome y recordando en lo personal mis tiempos en la fiscalía, porque llevé un interrogatorio también extenso, con las dificultades propias del Parlamento, donde toda la mecánica de interrogatorio es muy diferente a la mecánica de los juzgados, donde cada uno de los integrantes de la comisión pregunta a su manera, a veces me es un poco difícil poder allornarme a ese otro formato de preguntas-commentarios, porque se hace la pregunta pero también se hace el comentario, cosa que nosotros en el sistema judicial no lo realizábamos, pero bueno, son las características de esta nueva de interrogar. Muy interesante, la profesora Cherro, directora de secundaria, aportó una gran cantidad de volumen, de material, y todo indica que se abren nuevas líneas de investigación, siempre centradas en inasistencias que se justificaban por un modelo que en primera instancia aparece como indebido para la justificación de la falta, pero todo eso, como siempre digo, es a estudio. Estamos en una comisión que tiene que primero investigar, citar a los vinculados a todos estos temas, y a partir de ahí vendrá sobre diciembre las conclusiones de esta primera investigadora. Me siento muy congratulado de estar en una investigadora del Parlamento, porque en lo personal hacía tiempo que estaba deseando que comenzaran estas labores para sucesos que uno preveía que podían ser muy discutibles y que ahora en la investigadora lo estamos llevando adelante. Eso es un poco el apuntamiento de la investigadora. Hay mucha sensibilidad a ese tema para el país, y bueno, la investigadora también implica una tarea del legislador, nos explicaba el doctor Esquipani, que es una de las tareas que tiene un legislador, no solo legislar, sino también investigar. En este caso, esta investigación a FENAPES, que parece que, bueno, tiene un montón de irregularidades, por no decir otra palabra, parecería que es por ahí. Hay muchas horas pedidas bajo una especie de licencia sindical, más que una licencia vinculada al estatuto que habilitaba a ese pedido de horas para formación docente, que es muy distinto. Esas horas de formación docente lo que plantean es una regularidad en ese pedido de horas en cuanto a que se colocaba un profesor sustituto para no perjudicar al alumno. Se piden de antemano y hay una agenda, un cronograma después del trabajo. En cambio, se pedían horas a golpe de balde, como se dice vulgarmente, y quedaban los alumnos sin profesor y fueron una cantidad. Eso planteó la directora, por ejemplo, del Liceo de San José. Seguramente usted, bueno, estará muy por dentro de todo ese tema, estará en andamiento en esta investigación. Sí, la directora de San José va a estar con nosotros, si así lo decide, el día lunes próximo, en donde se prevé justamente una sesión intensa. Lamentablemente, el diseño de la ley que regula a las investigadoras deja a la libertad de las personas citadas el comparecer o no comparecer. Y eso creo que es un debe que tiene esta legislación que regula el trabajo de las investigadoras, por cuanto que esa libertad le quita y le ha quitado al Parlamento, en otras investigadoras, la posibilidad de llegar más directamente. A mí me gusta usar las palabras presuntamente en todo momento, porque estamos investigando. Claro, usted tiene el muerto, tiene el puñal clavado y a una persona con sangre en la mano. De todas formas, yo manejo el concepto de presunto hasta que no podamos hacer la indagatoria en su totalidad. Y en ese sentido, bueno, vamos a tener... Parece mucho tiempo, pero yo creo que va a ser corto el tiempo de aquí a diciembre, con una regulación de cuatro audiencias mensuales que tiene la investigadora. Y sí, la finalidad del Parlamento, que quedó ya demostrada en otras investigadores anteriores, que dieron resultado en el tema de ANCAP, el entonces senador Bordaberri, realizó una tarea realmente titánica. Son esas tareas que no se ven a veces. Los parlamentarios tenemos más la facilidad de estar en la prensa por declaraciones y a veces no se ve una importantísima tareas que algunos realizan, otros no, pero los que realizan lamentablemente a veces queda por fuera de lo visible. La investigadora de Bordaberri y las conclusiones que él saca como miembro informante después del tema de ANCAP, fueron brutales. Yo la tengo y realmente ya leerla de por sí implica mucho tiempo. Hacerla, me imagino que le demandó un insumo brutal y encima hacerla técnicamente, respetuosamente, en este país que estamos perdiendo los respetos, usted decía recién, el Estado de Derecho se está perdiendo. Ahora me informaron, yo ni lo quise ver, una serie de audiciones radiales donde el insulto parece que me dedicaron a mí unas buenas poesías, el insulto se ha transformado en el mecanismo de ser argentino donde algunos programas argentinos, el locutor inicia, o el periodista inicia el programa diciendo, y este HDP se lo voy a decir en la cara porque no se va a lavar tal parte de su cuerpo. Es brutal a lo que estamos asistiendo, en este modo donde siempre vendrá algo que nos va a sorprender. Bueno, pero volviendo a la investigadora, muy buena la gestión, el diputado Esquipani hizo además una denuncia circunstanciada, muy valedera, y él puede estar presente como denunciante en la propia investigadora, puede formular preguntas, no tiene voto, pero tiene voz, y eso nos ha permitido trabajar en forma muy ágil en la última investigadora que se realizó. También la integra la diputada Torch, por parte de la coalición, y el doctor Luz, que también es un individuo conocedor del derecho. Ahí me estoy, bueno, conjuntamente con el presidente, los diputados Galán, Malán, del frente, y es un ámbito donde con un nuevo perfil yo me tengo que adecuar a ese perfil. Me cuesta un poquito adecuarme. En general, en mi trabajo de fiscalía era más técnico el tipo de aporte. Acá es una mezcla entre técnico y político en forma permanente, pero bueno, como le decía hoy, no tengo más remedio que ir amoldando el cuerpo. Sale el fiscal, todavía sale el fiscal en el diputado. Imposible dejarlo atrás al fiscal, fueron 40 años, 40 años de oficio y ustedes se imaginan que no se pueden dejar. Con todo, me permito, en tren de chanza, de ironía, me permito decir que a veces el fiscal interroga mejor que el parlamentario, porque el fiscal va al tema central. El parlamentario generalmente cuando va a hacer una pregunta le adicta una serie de especulaciones políticas, y eso me imagino que es imposible de evitar. Estamos hablando de investigadora que tiene un contenido político, perfecto. Pero en lo posible, por eso todo es presunto por ahora, y en lo posible, lo técnico es muy bueno que esté presente para evitar confusiones. Pero yo me imagino que van a venir bonitas confusiones y bonito trabajo por delante. Me gusta. Sí, 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 ahí hay mucha cosa a desgrosar. El bosque está espeso, porque claro, está la exposición, como usted dice, la pregunta se transforma en una exposición con evaluaciones políticas, pero hay que ir después al núcleo del tema, que es lo estrictamente jurídico, lo técnico-jurídico. Claro, ahí usted debe añorar al fiscal y al ámbito fiscal. Y al juez. El otro día ironizaba con el diputado Lerete, que hace las veces de presidente de la comisión, pero ironizábamos en algún momento que se distendió de una reunión bastante tensa, en cuanto a que las potestades del juez en el juzgado son mayores que las que tiene el presidente de la comisión. Porque el juez dice, hasta acá la pregunta es pertinente, o acá empieza a ser impertinente, innecesaria, inconducente, que son los famosos tres calificativos que los jueces pueden hacer cuando una pregunta parece que no es la correcta. El presidente, en materia de comisión investigadora, no tiene esas potestades, aunque ha manejado muy bien la conducción del trabajo, pero se le hace más difícil porque el juez no tenía impacho ninguno y los poderes de la ley así se lo daban para cortar una pregunta de cuajo. Y a veces era muy bueno. A mí me cortaban también a veces preguntas de cuajo, así que no me quejo. Pero era más clara, las reglas de juego eran más claras. De todas formas, haber tenido esos 40 años un poquito ayudan para situarse en esta cancha que es más difícil, pero también es una cancha con mayor compresión de la gente. Incidencia pública, más incidencia pública. Me quedo con su expresión de calidad fiscal, con su impresión y con su concepto de que se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. La presuncio indubio pro reo. El principio de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y en ese estado está la cosa. Estamos en ese momento. Tenemos el cadáver, el cuchillo, la sangre, pero seguimos manejándonos con presunción hasta tanto de una idea. No, es importante, en serio lo digo ahora, tómeselo anterior como una chanza. Yo soy muy afecto a veces a darle un poquito más de volatilidad a las entrevistas y meto alguna ironía suave. No es importante si la indagatoria de las personas es directamente involucradas para que establezcan y con el leal saber entender podamos entender. Mire, en oportunidad de mi desempeño como fiscal, en situaciones en las cuales había llegado a la convicción de que había una equivocación en mi percepción de los hechos, he sabido dar marcha atrás y he sabido decir el señor juez asiste razón a la defensa en determinado planteamiento y este ministerio, cuando decíamos en aquellas redacciones para ver a fiscal, este ministerio debe acordar que lo dicho es correcto y por lo tanto retira o deja sin efecto la solicitud. Esa situación no había o no tuve nunca dificultades en plantearla cuando sea necesario. Así que hasta que no se escuchen a todas las partes, más allá de que hay una serie de pruebas que genera dudas, profundas dudas, no podemos emitir un juicio de responsabilidad. Ya habrá tiempo para que eso suceda. Sin duda, estamos hablando de Estado de Derecho, precisamente, ¿no? Culminar toda la investigación y después eso se remitirá a la justicia si hay que hacerlo o no. Sí, y además, permítame, para finalizarmos esta parte, después quedó abierto a cualquier otra duda. Nos estamos acostumbrando muchas veces a ese prejuzgamiento que también observamos en la vecina orilla en forma demencial. Una persona apenas es denunciada, ya los familiares de la supuesta víctima toman represalias, la prensa muchas veces se escracha en forma indiscriminada. Bueno, eso es muy malo. En esos malos ejemplos que hoy le citaba, de periodistas que insultan, de prensa que condena, eso es muy malo y genera la falta de ese Estado de Derecho que usted ha hecho varias veces mención y me parece muy pertinente. Eso no implica que uno pueda manifestar las sospechas o que uno pueda manifestar las dudas referente a un tema que se está dilucidando, por ejemplo, ante los tribunales. Yo puedo manifestar, yo creo que tal cosa, pero de ahí aseverar ya condenas, aseverar situaciones lejos de un Estado de Derecho. No, sin duda, sin duda, sin duda. Todo en su orden. Doctor, cuántas cosas vinculadas al Estado de Derecho, ¿no? Pero vamos al otro tema. Porque, claro, me queda, por ejemplo, el tema de la tenencia compartida, sería un tema interesante para tratar en otro programa con usted. Ahí se está violando el Estado de Derecho. Ese otro tema que usted plantea, cuando se hace un daño público a una persona, no se lo quita más ese daño público. Es como aquella alegoría del almohadón de plumas, que cuando se sacan todas las plumas, después anda y recogelo y hacerlo almohadón de nuevo. Eso está pasando en el mundo, ¿no? Y en la República Argentina es moneda corriente. Permítame sobre eso, porque tuve algunas intervenciones también. Yo era un poquito más duro de... Generalmente, la persona denunciada comparece al juzgado y muchas veces, con algunas excepciones, pero muchas veces pide disculpas, y es lo que usted acaba de decir. La disculpa, aunque tenga después alguna difusión, en general no hay interés en escuchar la disculpa, porque la disculpa no tiene el grado de morbo que tuvo si la eventual denuncia. Cuando la persona insulta o se posesiona en papeles absurdos a esta altura del partido, eso tiene... Mirá cómo se lo dijo, mirá cómo la dice, mirá qué guapo que es. En cambio, cuando la persona, después que vi muchos, que bajan la cabeza y piden disculpas, lo dice, sabe que eso va a tener una difusión, la décima parte. Lo que usted acaba de citar del ejemplo de la gallina. Y eso está en vinculación también con la pérdida de la capacidad de poner límites que está teniendo nuestro Estado de Derecho. Nuestra justicia, y es un tema que para mí me es muy caro, porque tuve una vida dedicada a ello, y luego en los últimos años ha venido pegando una vuelta de timón, la justicia penal sobre todo. Hay una especie de concepción de benignidad que es falsa. La benignidad con el victimario no pone en consideración el sufrimiento de la víctima. El fiscal y el juez muchas veces no se enfrentan en toda su condición humana a la víctima. Víctima que sí comparece en el juzgado, generalmente está aquejada de ciertos temores, de ciertas limitaciones, y que por el contrario, el victimario con abogado defensor puede explayarse con muchísima más sustancialidad emocional. Y eso hace que los magistrados, nosotros fiscales y los jueces, comprendamos más al victimario que a la víctima. Entonces, eso ha generado, y además una concepción ideológica también de lo que es la represión penal, que se puede abordar, es todo un tema, eso ha llevado a que generalmente el sistema no es equitativo. El sistema tiende a perdonar. Hay una tendencia a perdonar, pero no a perdonar por un sustancial arrepentimiento, que a veces es verdad, pero sino a perdonar por una dimensión cultural. ¿Se perdona por cultura? No, no. Yo estoy absolutamente en desacuerdo y las víctimas tendrían que ser muchísimo más protegidas. Con el nuevo código se habló de una protección a la víctima que en la realidad no llega porque se toman decisiones de archivo, de proceso abreviado, antes de suspensión condicional del proceso, la víctima no participaba, nadie le decía nada, entonces seguimos en esta evaluación más que nada económica de cuántos medios ponemos a disposición de la justicia para hacer justicia. Pero me le escapé ahí por la tangente, no era mi intención. No, no, sabe que toca un punto que me lo plantea un oyente, el profesor Gabriel Bianchi me plantea que ese tema lo tratemos con usted. Si la justicia que tenemos actualmente responde a un Estado de Derecho, si realmente es una justicia que da garantías, pero va a ser un tema me parece muy grande para tratarlo en profundidad. Yo creo que ese es un tema ¿Cómo no? Doctor, si le parece para cerrar la nota ir un poquito al tema del referéndum y determinadas actitudes está el aspecto jurídico y el aspecto político. ¿Usted cómo analiza en este momento el tema? Porque se ha dicho por ejemplo que el gobierno ha sido tibio en cuanto a la defensa de la ley de urgente consideración en los 135 artículos. Yo considero que era más tarea del periodismo introducirse en el tema investigarlo, hablar con los que saben de este tema y el gobierno está gobernando con la ley de urgente consideración. No tiene por qué salir a debatir y a defenderla. Es el instrumento del gobierno. Pero una oposición para mí malversante y esto corre por mi cuenta y sucia yo soy claro en esto salió a hacer una propaganda una cáscara propagandística para convencer a gente de que dieran su firma para llegar a ese porcentaje que habilitaría al mecanismo del referente. No sé cómo vio usted el tema. Bueno, primero se llegó. La que dice se llegó es la corte electoral. Vamos a empezar por ahí. Cuando yo llego al juzgado y presento un escrito de denuncia no puedo decir lo condenó. No, no lo condenó nada. El juez recibió la denuncia primero chequeará si se dan los extremos para ser admitida una vez que sea admitida recién ahí podremos hablar de que presenté la denuncia. Así que él se llegó corre por supuesto por las voces políticas de quienes le pusieron toda esa emotividad que a mí ya me molesta un poco porque es esa emotividad exagerada que se le pone a todos los asuntos y este pero bien se llegó a una cantidad de graficaciones en un papel que no necesariamente indican que se den los contenidos que requiere la justicia electoral supongamos que efectivamente se llegara hipótesis es una entre dos están los que sostienen desde que se recogió los elementos identificatorios de los ciudadanos en una forma muy grosera que puede haber muchas situaciones que no sean acordes a derecho y están los que sostienen que se hizo correctamente bueno en cualquiera de las dos hipótesis nadie sabe si la persona que dijo que era fulano de tal realmente lo hizo si se llegara si se llegara empezaría una etapa en lo personal muy interesante para mí porque yo era uno de los que quería debatir dentro de lo posible el tema de la luz y como bien dice usted no hubo a veces una intención periodística de profundizar en esas situaciones recuerdo un canal de televisión muy importante donde yo pensé me habían invitado para hablar de la luz me llevé me llevé toda la artillería artillería caballería las fuerzas navales fuerzas aéreas y cuando vi que pasaba pasaba el programa pasaba el programa y seguíamos hablando de el formato capitalista o de mercado y el formato colectivista de enfrentar las situaciones en el Uruguay yo empecé a arañar la silla porque decía y terminé en un minuto diciendo yo vine preparado para hablar de la luz y no se trató es decir hubo una especie de confusión me parece a mí al momento de tratar si ahora la empezamos a tratar porque arriban a las firmas los comisión pero referéndum yo estoy contentísimo porque vamos a empezar a hablar del tema sustancial sé que del punto de vista político obviamente es un nuevo frente que tiene que enfrentar la coalición y no es bueno porque implica un desgaste de energía hacia una ley que fue aprobada en forma democrática pero por eso decía en lo personal no como político sino como ahí si otra vez vuelvo a mi base de abogado o de fiscal jurídica la base jurídica en lo jurídico estoy que me salgo de las casillas para poder hacer referencia a las atrocidades a las atrocidades que implica querer derogar cosas que hacen a una convivencia con usted capaz que lo hablamos porque hay ciertos casos que son paradigmáticos el femicidio la luz quiere que el femicida cumpla la totalidad de la condena sabiendo como lo dicen muchas veces los cuerpos médicos los cuerpos de psiquiatras y de psicólogos que asesoran al poder que a veces estamos frente a situaciones irreversibles en cuanto a lo que se habla con respecto a las capacidades de dar muerte que tienen ese tipo de personas el verdadero perverso para la jerga psiquiátrica y la LUC dice bueno a ese tipo de personas aplicarle la totalidad de la condena y la comisión pro referendo que incluye feministas salen y dicen no queremos volver al sistema anterior donde podía descontar un tercio de la condena el femicida y uno dice estamos locos no, no no estamos locos es que el tema de la LUC no es jurídico sino la bronca con la LUC perdóneme la expresión es política es política y no jurídica entonces si volvemos al ámbito de debate yo tiro cuentes del punto de vista político le genera al gobierno la obligación ahora de dar combate lo daremos en lo personal contentísimo coincido con usted lo hice hoy en mi análisis editorial coincido que establecería esa instancia de desgaste al gobierno pero paradójicamente también de información más sustancial a la población y vaya a saber si al gobierno no le sirve analicemos esto al gobierno vamos a hablar en política 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 de trinchera no es una política conceptual si al gobierno no le sirve la posibilidad de tener la discusión por la LUC porque a veces a los gobiernos les sirve que haya otros temas en el candelero que atraigan la atención yo voluntario número uno a participar esto que va a ser parte jurídica y parte circo porque lamentablemente se va a politizar incluso lo dijo Andrade y lo dijo Michelini el tema no es la ley no coincide conmigo también en que en parte coincido con usted en parte porque también este tema va a instalar ese debate va a generar una especie de campaña electoral y quizá emparde quizá emparde o eclipse el tema de las auditorías ahí también hay una jugada política analizar también pero bueno pero cuando finalicemos cuando finalicemos las auditorías y las investigadoras habrá el sábado de tarde un espacio para hablar del tema no no va a ser un tema que va a estar presente y vamos a tener que pedir en la radio tres horas más poco menos el programa y vamos a tener que pedir cuando estuve en el parlamento el otro día discutiendo de otros temas cuando la interpelación de la ministra de Belenche que yo tuve una intervención varias veces intervine y alguien dijo se terminó la campaña electoral y yo salté como conresor las campañas electorales no se terminan nunca ahora el frente va a instalar si pueden si llegan una campaña electoral pero a mi juicio no calibraron profundamente lo que representa hablar de la lucro cuando le hable de la legítima defensa y el derecho del ciudadano ahora a proteger a su familia sin el nerviosismo de que si opero aún dentro de mi casa el que termino en cana soy yo el ciudadano que teme actuar o el policía que teme actuar porque eso lo he tenido hasta el cansancio en los jugadores y en defensa de sus bienes también en defensa de sus bienes y de terceros en defensa de la integridad sexual de una mujer en defensa de valores que el código el código penal tradicional ya los tutelaba pero por interpretaciones ideológicas y absolutamente cortas de vista dejaron al ciudadano de a pie en el temor de que si se defiende termina él mal bueno es el absurdo más grande siempre está él ah no pero entonces dale gatillo fácil no querido es que el tipo en su casa y perdone que hable ahora de boliche pero me empiezo a calentar el hombre en su casa no no protagonizó ni quiso protagonizar un incidente como el que trae el rapinero que se le mete adentro entonces no podemos comparar al que defiende claro de aquel que programa planifica y armado muchas veces opera es un absurdo y la ley es clara en eso la ley es clara es la agresión no provocada es la agresión no provocada por la víctima además es en defensa de su vida y es en defensa proporcional al medio con el cual es atacada la persona bueno da para mucho se nos fue el programa doctor se nos fue da para mucho pero ojalá ojalá hablemos de la legítima defensa yo estoy reglamentando así abusándome los bigotes por si sale algo y otro gran tema que la población se tiene que enterar acá lo estamos dando con el doctor Daquevicius y lo explica muy bien como constitucionalista es el equilibrio del derecho de huelga a la no huelga y el de propiedad que los puso en equilibrio cuando estaban en colisión ese es otro gran tema que la población tiene que estar siguiendo lineamientos de la OIT y en ese sentido fue muy prolijo el gobierno y no se apartó con lo cual es intachable la redacción muchas gracias doctor no 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 agradecido soy yo y si se larga lo de la LUC por favor déjeme papel en mano artículo tras artículo y con ejemplos de mi vida anterior que fue como fiscal que los tengo en cariño si si ya voy a agendar pedir una hora más por lo menos nos vemos el viernes que viene doctor muchas gracias nos vemos el viernes que viene que pase muy bien gracias doctor Gustavo Subía diputado por el partido colorado conversando con nosotros en su columna de los viernes ya afortunadamente un honor para quien hable y para el programa que esté integrando los equipos de consultores de este programa nos vamos rápidamente Maxi muchas gracias por estar ahí muy buen fin de semana para todos ustedes esperemos que gane Argentina yo tengo la camiseta puesta en ese sentido no tengo empacho en decirlo y nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 10 para saber en dónde estamos Libertas una organización por la libertad la república y la democracia